Señoras, vamos a ver a los padres que viven en alguna manera para convocar un gobernador de un país que quizás estaba perdido en China. Bueno, lo estamos viendo con las personas ahora en Irmania. China podría hacer muchísimas presentes a la gente para acabar con la dictadura militar en Irmania, ni en más cosas de imagen. Pero yo creo que lo que intenta mostrar China es que pueda hacer de equilibrio, volver a un mundo, poder ir a buscar un equilibrio global y ellos en ningún caso deberían tener que imponer su modelo y cambiar.